¡Suscríbete al canal! 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 no, ahí no está quiero esperar a que me ataque porque me va a atacar sabéis que estoy cogiendo los estos tiene mucha voluntación por el cierre no os asustéis ahí viene tiene ya pureza, eh o sea, tiene más vida que yo no, 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 no ¿Qué es eso? No tenía mucha más comida él, pero ya no podía hacer nada Me ha matado todo ¿Cuántos le quedaban? Es que fijaos, tiene unos... Tenían poca vida eso, podía ver quizás No me tenía, no tenía que esperar al más uno Bueno, no pasa Solo he matado uno Y teníamos más o menos parecido Nada, ha funcionado Creo que podía haber seguido, pero... Es posible que podía haber seguido Creo que no necesitaba tomar esa lucha Nada, eso es culpa mía Eso es culpa mía ¡Gracias! Gracias por ver el video.